Compañero, muy buenas tardes. Es para dejar las condiciones de este móvil, pues, a mi criterio como conductor, pues, salir a trabajar así es bastante complicadito. Vean esto, compañeros. Ese móvil está en unas condiciones muy malas. Demasiado malas, diría yo. Ni le sirve la unidad. El carro, yo creo que ya está todo completamente para cambio. Para hacerle un cambio extremo. Entonces, compañero, pues, para que me colabore con esta clase de móviles. Yo soy de Patio de las Cruces. No voy a decirle que igual que nos puedes volver a ver. Está sin micrófono. Estoy aquí en el Catronis del 20 de julio. El móvil es. El móvil es. El móvil es. El móvil es. No lo veo. Bueno, vamos a grabarlo por acá. ¿Qué móvil es? El móvil es. 154021. 154021. Para que me lo tengan en cuenta. Por favor, arreglar el móvil. Y no entregarlo en nuestras condiciones. Muchísimas gracias. Si los voceros me pudieran colaborar con esto, en mandar a Transmilenio o en que por favor colaboren con estos móviles. Muy amable. Gracias. Gracias.